Las denuncias del canciller cubano el pasado martes no han sido contestadas. No ha habido ni un intento de respuesta por parte de las autoridades del Gobierno Republicano de la Florida sobre los fondos asignados a estos proyectos que pretende atacar al país y al mismo tiempo desarmarlo de sus posibles medios de defensa. No solo el MISREX, también el sitio de la Presidencia, el popular portal de noticias y análisis sobre la realidad cubana, Cuba Debate, Granma, Juventud Rebelde y prácticamente todos los medios públicos cubanos están sufriendo ataques intermitentes con denegación de servicios en medio de una atroz campaña de demonización del Gobierno. Tratan de silenciar cualquier alternativa a la narrativa anticubana que hoy se despliegue en portadas alarmistas.